Ben 10 Protector de la Tierra es sin lugar a dudas un juego muy icónico basado en la serie, así que en este video regresaremos a la historia del mismo. Espero apoyen este video para traer la historia del resto de juegos. Prólogo Esto a modo de contextualizar la situación en la que se encuentra nuestro protagonista. Ben Tennyson es un niño de 10 años que en sus vocaciones de verano descubre un aparato llamado Omnitrix. Este tiene el ADN de 10 aliens en un principio, pero posteriormente se irá incrementando con el paso del tiempo. Junto a su abuelo Max y su prima Gwen recorren el país en busca de aventuras. Historia Nuestra aventura comienza en el Gran Cañón, en el camper del abuelo Max. Un insecto robótico se adhiere al Omnitrix, llenando sus tanques de energía. Al día siguiente, un metrío impacta en la cercanía del camper. Ven al área de su acceso a transformarse, queriendo usar a XLR8 para llegar rápido, pero este está muy funcionando y no se activa. Luego de correr el Gran Cañón repleto de robots de Vilgax y darse cuenta que solo cuenta con dos alienígenas en su roster, un gigante robot lo estaba persiguiendo, el cual había sido enviado en el meteorito antes mencionado. Acorrala Ben y este se enfrenta directamente contra el robot. Luego de dañarlo a tal punto de romperle su armadura, Ben convertido en cuatro brazos agarra el núcleo de este robot, destruyéndolo. Un cristal de color verde aparece entre los restos del mismo. Al agarrarlo, se le agrega a su reloj un nuevo alien, XLR8, dejando la duda de dónde está el resto de los cristales, dándose cuenta que han sido engañados, ya que justo cuando Ben pierde aliens, comienzan a enviarles robots para detenerlo. Sigue en su viaje, yendo a Mesa Verde. En el camino, Ben menciona que no tiene sentido, y que la mayoría de enemigos de Ben están en el proyector, y que de allí nunca ha escapado nada. Seguido a ello, Ben ve un grupo de caballeros eternos desde la ventana del camper que están siendo atacados por robots de Vilgax. El abuelo menciona que puede ser obra de Notch, luego de recorrer Mesa Verde y enfrentarse a los caballeros eternos, y a más de un campeón eterno, Ben es emboscado, teniendo que pelear con una gran oleada de caballeros. Una vez que los derrota, le preguntan qué sucede. En Notch está en el Área 51 para aniquilar a todos, quiere usar la tecnología para la liberación mundial. Dados que les contaron que Notch se hallaba en el Área 51, deciden ir en su casa. Deben impedir que Notch o Vilgax pongan sus manos en la tecnología. Ben se convierte en fuego y les hace frente en la base del Área 51. Luego de adentrarse en la base y derrotar tantos robots como a caballeros, llega al punto más alto, donde se encontraba Notch. Subido en un gigante robot, este salte con una espada comienza a pelear contra Ben. Una vez Ben derrota a Notch, este menciona que quiere evitar el inminente cataclismo, tratando de preservar la especie y salvar a la humanidad. Se sube en su robot y sale volando, diciendo que usará el cristal de Lometrix para potenciar sus fines. Luego de pensarlo, llegan a la conclusión de que Notch se dirigirá al embalse de Hover. El robot de Notch se llama Cruzado Armotrón y comienza a pelear contra Ben. Este lo electrocuta, debilitándolo. Una vez que el robot estaba tirado en el piso, 4 horas se sacaba con él. Ben recoge el cristal nuevo y recupera a Cannonbolt. Una vez derrotado a Notch, cae otro meteorito. Ben tendrá que hacerle frente a otra docena de enemigos. Luego de eso, van a San Francisco. Justo cuando Ben aquí vino 11, sediento por venganza, quien salió desde el proyector. No venía solo, una pequeña larva aparece junto a él. Luego de Ben recorrer la ciudad y derrotar robots, se da cuenta que Kevin había escapado y que el abuelo Max lo siguió. Por ende, tendrán que ir en su ayuda, yendo al aserradero y encontrando al camper bloqueado por un árbol con diamantes. En lo profundo del bosque, Ben encuentra al abuelo Max, atrapado, y a Kevin 11 que estaba esperándolo. Se enfrentan y Ben lo vence, atrapándolo una vez más en el proyector, mientras piensa en el próximo paso. Escuchan en la radio que una planta está controlando todo, así que pelean contra diversas criaturas que asemejaban un lagarto y una planta. Una vez Ben derrota a todos, escucha que en Seattle hay otra plaga de plantas, por lo que van, encontrándose en la punta de una torre de una criatura planta. Esta planta era la que vimos anteriormente que salió junto al portal, junto a Kevin 11. Con ayuda de Cannonbolt, Ben lo derrota con facilidad, para luego hacerla estallar con fuego. Él soltó otro cristal del Omnitrix, desbloqueando a Wildvine, y coincidiendo que la planta debió sus poderes por el cristal de Wildvine. Luego de toda la investigación, solo una persona puede estar detrás de esto. Mientras tanto en el espacio, Velgax molesto por la incompetencia de sus secuaces, que aún con cristales no son suficientes, tiene la ayuda de un personaje más. De Cescair, el terror. Dándole acceso a otro cristal, y yendo a la búsqueda de Ben. Antes de seguir con el viaje, hacen una parada en FIG Mounds, donde Ben siente miedo. Gwen lo molesta pero justo aparece en la ventana del camper un loboán. Ben recorre el lugar, llegando a un subterráneo oculto, con tumbas y momias. Al adentrarse en la cueva, Ben llega a un lugar donde el ritual, Hex estaba en el salón, quien busca impedir que Ben detenga sus planes. Ben derrota a Hex, pero al derrotarlo, Cescair sale de su interior. Con la aparición de Cescair, decide ir al monte Rushmore, donde estaba la base de los plomeros. Ya que llegaron a la conclusión de que él robó la pistola proyector, y que la seguridad de la base era alta y que nadie podía entrar. Es cuando se llena de loboans y robots de Vilgax, momias y transiliens. Luego de recorrer la base y posteriormente recorrer el monumento Rushmore, al llegar a la zona principal, Cescair ya había robado la máquina, el amplificador estéreo. En resumen, un portal para abrir el proyector. Sigue en el viaje con tal de detener a Cescair, encontrados en el camino a más enemigos, incluso, pelear sobre un tren. Mientras tanto Vilgax agradece el buen trabajo a Cescair, dando el otro cristal y yendo en su búsqueda una vez más. Ben persigue a Cescair a un teatro, en el cual posee a distintos aliens para hacerle frente a Ben, pero Ben logra sopreponerse con ayuda del sol. Aún cuando Cescair decía que Ben lo tenía imposible, Ben logró derrotarlo, con ayuda de la Volomax, quien lo regresó al proyector. Gwen le hace entrega de otro cristal del Omnitrix, desbloqueando toda su potencia. Lastimosamente aún faltaban muestras de ADN, por lo tanto cristales. Mientras Ben recuerda desde la historia, distintas criaturas mutadas están aterrorizando el lugar. Curiosamente, los aliens a los que Ben se enfrenta son mutaciones de los aliens que no tienen su reloj, como insectoide y bestia. Luego de ver las mutaciones, llegan a la conclusión de que el Doctor Animo está detrás de todo esto. Justo cuando lo deciden, Gwen es secuestrado por Animo. Corriendo en su búsqueda, encuentran en el pantano a Clancy. Luego de que Ben lo derrota, este es amarrado y se le pregunta dónde está Animo y Gwen. Pero este solo se burla de la situación, y menciona que está creando una nueva base. Llegando a New Orleans, donde está infectado en mutaciones de Animo, añadiendo esta vez a un oso de diamante. Luego de recorrer toda la ciudad, llegan a la conclusión de que la base de Animo es en una plataforma petrolera. Llegando al rescate de Gwen, Gwen se enfrenta a Animo, quien está dentro de un traje de gorila gigante. Salvan a Gwen, y ella escuchó conversaciones entre Bilgex y Animo. Ellos buscan no observar el planeta del vacío nulo. El equipo Tenison se dirige hacia Washington D.C., pelean contra un par de enemigos, y luego descubren que no podrán tener ayuda del gobierno. Pero la abuela Max decide ir de todas formas, a cabo cabañeral. El lugar está vacío, ya que todos se han ido. Luego de adentrarse en la base, encuentran cohetes, los cuales soldan en el camper. Se van al espacio, y entran a la nave de Bilgex. Mientras Ben se encargará de Bilgex, el abuelo Max y Gwen destruirán el proyector. Bilgex ingresa en una máquina y se hace gigante. Ben con la ayuda de todos sus aliens se dará frente. Con XLR8 golpeará unos interruptores para drenarle la energía a Bilgex. Esta al estallar, su absorción explota. Con ayuda de 4 brazos forcejea con Bilgex y sus fuentes de energía explotan nuevamente, volviendo a su tamaño normal. Con ayuda de Cannonbolt, Ben se impulsa y lo golpea desde el aire. Con ayuda de Walvine, esquiva la electricidad que vierte a Bilgex por el suelo, y Ben lo golpea columpiándose. Cuando Bilgex está contra la pared, 4 brazos lo golpea. Cannonbolt, luego XLR8, Walvine le entierra las espinas, y Fuego le lanza una enorme bola de fuego. Y Ben abre la puerta de la nave. Bilgex sale volando hacia el espacio. Ben finalmente encuentra el resto de los cristales. Ben trata de sacarlos, pero comienza la autodestrucción de la nave. Tanto Bilgex como su nave son enviados al proyector. Finalmente terminan todos felices queriendo ir a comer algo. Mientras en el proyector, distintos robots pequeños comienzan a reparar a Bilgex. Antes de terminar la aventura, el camper quedó en el vacío nulo. Ben con tal de salvarlos se enfrenta a oleadas de enemigos varios. Una vez derrotados, Ben se enfrenta nuevamente a los enemigos encerrados en el proyector. En Osh, Kevin11, Clancy, incluyendo a Six Six. Y finalmente es el término del videojuego. Ben 10 Proyector de la Tierra. Espero les haya gustado este video de historia. Traté de resumirlo. Si bien había muchos puntos donde prácticamente era lo mismo, como recorrer el mapa, vea que es un juego de plataformas, seguía teniendo una buena historia. ¡Chamoy! ¡Suscríbete al canal!